Con el propósito de brindarle a la comunidad una mejor calidad de vida, el Consejo Municipal de Tibas aprobó una moción para poner a disposición de los tibaseños charlas y talleres gratuitos sobre temas de nutrición. Esta iniciativa pretende el desarrollo de diferentes charlas y talleres enfocados en temas de actualidad relacionados a la nutrición, pero también en temas de un abordaje oportuno gracias a un diagnóstico nutricional que ya se realizó en el Cantón. También el apoyo va a estar dirigido a diferentes instituciones o entidades, sería primero al Ministerio de Salud, la oficina principal del Ministerio de Salud en el Cantón de Tibas y también a centros de salud como por ejemplo la Clorito Picado. Los trabajos se realizarán en conjunto con la Universidad Hispanoamericana. El objetivo es atender a la población que se encuentra con diferentes problemas de salud y no saturar los centros médicos del Cantón. Contempla la posibilidad para la población mayor de 18 años que presente obesidad, sobrepeso, hipertensión arterial, colesterol, triglicéridos altos, enfermedades cardiovasculares o gastrointestinales entre otras, de optar por una consulta virtual gratuita por parte de estudiantes avanzados de la Universidad Hispanoamericana mediante la plataforma Zoom o por videollamada WhatsApp. Para solicitar su control nutricional, usted deberá de llenar el siguiente formulario que aparece en la descripción de este video o enviar sus datos personales como nombre, edad, cédula, motivo de la consulta y teléfono al correo jtorres.munitivas.go.c. ¡Gracias!